qué onda gente de youtube en qué se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal a santos bienvenidos al capítulo número 123 en de lo que va dragon ball de gacu chiquito así que vamos a ver para dónde va a encargar la situación capítulo 1 2 3 así seguido nomás no es como para jugarle ahí a los números esos espectacular y qué número no porque porque venimos de este es el capítulo post muerte de nada más y de a menos que picoro daimakun de acá nace lo que es el picoro junior el picoro que todos conocemos pero vaya a saber cuándo no falta que nazca de huevo crezca y se reproduzca no sé es como ser cuando nace del huevo no así que va a faltar un buen rato creo yo que no sé si aparece antes de ese tancha vamos a ver así que bueno nos toca resucitar a los que se llevó puesto picoro daimakun vamos a ver cómo van a hacer esto vamos a ver cómo van a resucitar así no nada más y nada menos porque está muerto así que mi teoría siempre era que eran otros en long y no siempre el mismo pero al parecer siempre es el mismo no sé ya lo veremos así con la gente sin más es decir voy a poner play a este capítulo bien recopilación nuestra de cada episodio jugando toda la energía en ese golpe y la clásica imagen no la verdad que todos vivimos siempre una y otra vez ahí picorito hijo mío claro el otro pico no pudo escuchar ya el huevo ya estaba demasiado lejos como para que escuche ese discurso después de terminar este mortal combate goku finalmente pudo acabar con el temible picoro daimakun sin embargo pensihan es cierto que el maestro roshi está muerto es verdad goku y chaos también y shenlong bien le voy a bajar el volumen a ver bueno que se ve de fondo la torre del maestro karim vamos a volver a la torre del maestro karim o que será adiós este ya habíamos visto de acá se cruzan con chancha y los demás nada más que no pueden verlo porque pasa goku en realidad ya si lo ve pasa los pedos para este lado y se está por desmayar y se cae se cae es pullman o no todo está tranquilo verdad demasiado tranquilo lo que tenemos que hacer es acercarnos un poco más pero estoy segura de que el niño que hay en la nave no era goku entonces le ganó a picoro shhh espera venga rápido allá se ve un pelado parado nooo quien se cayó a quien fue ahhh oh ahhh 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 ahhhh ahhhh está también enamorada del pelado Es increíble que hayas derrotado a alguien que destruyó la ciudad completa Prepárate, ya casi llegamos ¿A dónde lo estás llevando? A la torre del Maestro Garín, sí, sí, sí Entiendo Entonces fue Goku, ¿verdad? Sí, sí, fue increíble Tengo que contarles muchas cosas Hola, la estación de televisión Quiero decirles algo muy importante Avisen a todos que todo está bien Sí ¿Qué? No, no me refiero a eso Picoro Daimaku fue derrotado Por Goku ¿Cómo que quién? Por supuesto que alguien que lucha por la justicia El gran Saiyaman Hola, sí, ¿y cuál es su nombre? Adiós No, no le di tu nombre, maldita sea Picoro Daimaku ha muerto La ciudad del oeste, no Quiero decir, el mundo entero está a salvo Uy, cagaron los que iban afanando cosas Si hubieran aprovechado el momento de furga ¿No? Porque sabían que algún día iba a terminar eso Viste, ya que se llena de guita de los bancos Después cuando vuelvo a toda la normalidad Ya estabas ahí con todo el botín lleno La batalla ha llegado a su fin Picoro Daimaku ha regresado Eh, parece los macios de los centros ¿Qué onda en este? Sí, y todo gracias a ese niño tan valiente Fue Goku Sí, Octavio, Goku fue el que lo derrotó Entiendo Eh, quedó más atontado El Android 8, ¿eh? ¿Qué le pasó? Estoy segura Nadie más lo pudo derrotar Sí Él lo derrotó Vamos Maestro Karin, ya llegamos Goku tuvo una pelea Goku, despierta Qué bueno que regresaste, Goku Que cada vez que darle de comer ahora, ¿no? Maestro, maestro Karin Yo, yo quiero Ya lo sé No me lo tienes que decir Yo tengo la responsabilidad de curar tus heridas Con una sola semilla del ermitaño No, no es eso Yo Tengo hambre Lo sabía Ahora le tiene que dar de comer Diez días comiendo va a estar ahora Un huevito frito ¿Qué dices? ¿Entonces Goku se ha puesto muy fuerte? No puedo creerlo Sí, amigos Desgraciadamente no tengo el nivel que Goku tiene ahora Es el niño más fuerte que existe en el mundo Si Karin escuchara esto ¿Qué hubiera dicho? ¿Y otras cosas? ¿A qué cosas se referirá? ¿Me gustaría? Si no me estuviera vivo Ahora que nada más son piedras No nos sirven de nada Oh, ahí están las esferas todavía Pero bueno, hay que esperar un año para ver qué pasa Tendrá que tener la intervención acá ¿Cómo se llama este? Kiyosama del norte El bicho azul es ese ¿Quién es? Ah, claro, el huevo Ahora cambiaremos de programación porque tenemos un programa llamado La muerte de Piccolo Daimaku y el niño misterioso que salvó al mundo entero Cuando estaba lavando la ropa en el río Apareció un huevo gigantesco Venía hacia donde yo estaba No sabía que hacer No lo creo ¿Será el huevo de un dinosaurio? No me diga que van a cuidar de... Probablemente... Probablemente Dios nos mandó este huevo Para que lo cuidara ¡No! ¡Imposible! Casi estoy seguro de eso ¿Qué? ¿Investigamos? Trae el buchillo filoso que está en la cocina Clásica Tráeme el cuchillo que mejor corta ¡No! ¿Van a ser con cara de pícora? ¿O será como un qué? No me diga que lo van a cuidar como a Superman Hasta su adolescencia en Smallville ¿Qué es carnazo? ¿Qué es carnazo? A ver No, no creo Capaz que se lo confunda con un duende No creo que sea tan igual a Pig ¡Guuu! Bien, pensé que iba a tardar muchísimo más Lo mira Las hierbas medicinales que te di Han resultado en poco tiempo ¿Las hierbas medicinales? ¿O la...? Ya se dice el ermitaño ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso no lo dejaste ir porque pensaste que él iba a ganar esta pelea? Bueno ¿Eh? Bueno Para ser honesto con ustedes Pensaba que Goku no tenía posibilidades de ganarle a ese monstruo Pero también me imaginé que él lo podía derrotar aunque Goku muriera junto con Picoro ¡Qué horror! ¿Qué horror es? Es que no hay remedio ¿En qué otra cosa podía pensar? Si Goku era el único que lo podía derrotar Goku no entiende nada de eso Sin embargo, yo tenía pensado que si había la posibilidad de que Goku moría Reuniría las siete esferas del dragón para revivirlo junto con sus amigos que murieron en la batalla Sí, pero Shenlong Maestro Karin, ¿sabías algo sobre las esferas del dragón? Por supuesto Ya te dije que no hay nada que yo no sepa Entonces también sabías que Picoro Daimaku mató a Shenlong, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿No era que todo lo sabía? Mitad del capítulo, chabón, bien genial Hermoso, me encanta la reacción del dragón Sí, me cae bien una vez que Karin, ¿eh? Es medio agredita de vez en cuando Pero le da ese toque de personaje Que nunca lo supimos apreciar bien en Z, ¿no? Aparece muy esporádicamente No, no puede ser No, eso es cierto Ya veo Tal vez ese monstruo era lo suficientemente fuerte para matar a Shenlong No puede ser Si Shenlong estuviera vivo Podríamos revivir a todos Pero ahora No había otro relleno Así es el destino Por ejemplo, hay mucha gente que muere de enfermedades y accidentes Es casi lo mismo Ajá Yajirobe tiene razón Sin embargo, hay diferencia Porque aquellos que fueron asesinados por la familia del mal Nunca podrán descansar en paz ¿Qué? Ellos no podrán estar en el otro mundo Sufrirán todo el tiempo flotando en el universo No, ¿cómo es posible? Nunca nos habían dicho esto, ¿eh? Y siempre están Si eso es cierto Entonces, qué bueno que no me mataron Eso no es justo No es justo Porque estaban las almas Eh... Y por Edmar Edmar Cayosama estaba Shenlong está muerto Ya no podemos hacer nada Diciendo, che, mirá Mataron mucha gente en la tierra Mirá la pila de almas que tenemos para entrar acá Es cierto Quizá podamos hacer algo al respecto ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Es verdad? ¿Cómo se pudo olvidar de algo tan importante? Sobre todo en estos momentos ¿Quién se pudo olvidar? Lo que vas a hacer es que tendrás que ir A donde se encuentra la persona Que hizo las esferas del dragón Y pedirle que reviva a Shenlong Ah, la persona que hizo las esferas del dragón Va a tener que aprender a volar para eso Pero si mataron a Piccolo Daimacum Eso es lógico, amigos Kamisama las hizo Sí, vamos a tener la primera aparición de Kamisama Eso no es cierto Yo pensaba que iba a decir otra cosa Y sale con eso ¿Por qué? No es el momento para decir bromas Entonces lo que tengo que hacer Es pedirle a Kamisama ese favor ¿Pero por qué? O sea, Kamisama es como un dios Por eso ¿Acaso no sabes quién es Kamisama? Él es un dios muy importante Es ilógico que él exista Solamente puedes conocer a Kamisama Cuando yo lo apruebe Nadie más te puede decir que lo vayas a ver Solo las personas fuertes Y sobre todo que tengan el corazón limpio Sí Y después andan ahí arriba, viste Toda la familia Ahora que me pongo a pensar Nunca lo vi a Shashirobe con Kamisama No entran en el templo mágico Arriba de esta torre ¿Lo ves? Esas son solo mentiras Esta es la cima Es mejor que cierres tu bocota Yajirobe El templo mágico se encuentra justamente Arriba de esta torre Flotando ¿Dijiste flotando? Ya basta de bromas No te creo Eso es increíble No No puedo ver nada Claro Es porque está muy lejos Está en el cielo Como todo Dios Trataré de ir en mi nube voladora Es imposible La nube voladora no puede subir más No sabía que tenía Ya sé Me subiré a un cohete Para llegar hasta allá Eso es imposible Imposible Si llegas al templo mágico Con el cohete Te regresarán inmediatamente Bull también pudo llegar al templo Si yo no puedo saltar tan alto Para llegar hasta allá La técnica de volar ¿Sabes qué? Realmente eres un niño afortunado Tú tienes tu báculo mágico Y ese báculo es el que te llevará a ese lugar ¿Mi báculo sagrado? Puede crecer tan alto El báculo mágico sirve para unir a este mundo con el templo mágico Hace mucho tiempo el maestro Roshi me rogó para que se lo diera No tuve opción así que se lo di Aunque el maestro Roshi no era el que debería ir al templo mágico Por eso no le dije para qué servía Ya entiendo Ah, o sea que Entonces él se lo dio a mi abuelito Y después de eso mi abuelito me lo dio a mí Yo pensé que era un arma para pelear ¿Qué? Resulta que no Más, ¿qué? ¿Dónde están? No tengo mi báculo sagrado ¿No lo habrás tirado cuando estabas peleando con Picoro Daimaku? ¡Es cierto! ¿Qué? O sea que entonces O sea que el báculo sagrado entonces no es un palo de pelea Tienes que encontrarlo a cómodo de lugar Todo depende de tu báculo sagrado Y no tiene otro Claro Mi báculo no lo encontraré Ahora entiendo O sea que entonces El báculo sagrado es Una especie de ascensor Por eso se estira ¿No? Quiero imaginar algo así Muy buena Muy bien pensada Me gusta Me gusta Claro Yo pensé que se estiraba para Para la pelea ¿Viste? Para dar Mirá vos O sea que también Me conviene la madre Que le iba a enseñar la técnica de velar Para llegar a la torre de Kamisama Permítanme Como ya les había dicho antes O sea que puede pasar Tengo la intención de mandar reconstruir el castillo Lo más rápido posible ¿Y usted sabe quién fue el niño que derrotó a Pícoro Daimaku? Déjenos ver a ese niño Bueno Eso será ¿Qué? Aquel Aquel Vaya Mi amigo Esperen No disparen Me da mucho gusto Que hayas venido Te he estado buscando Por todas partes Oigan ¿No he visto mi báculo sagrado? ¿Tu báculo? Es más o menos De este largo ¿Lo han visto? No majestad Este lugar explotó en mil pedazos Todo se destruyó Quizá quedó hecho cenizas El otro La anda buscando Y bueno Y la cámara No lo pueden enfocar Ahí está así Eso Ese niño fue el que derrotó A Pícoro Daimaku No ¿Y ahora qué hago? ¡Sí! ¿Tu nombre? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Tu tipo de sangre? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No respondió nada a Goku Pero bueno Por lo menos Le tomaron fotografías Y va a rondar la foto De Goku Diciendo Che mirá Este es el que derrotó A Pícoro Daimaku Cuando estoy en problemas Debo de ir con Uranai Baba ¡Es cierto! ¡Qué buena mierda! ¿A dónde vas? ¡Espera un minuto por favor! La estrella me encanta ¿Qué onda con esa musicalización De Open Miss? No Le va a caer a Uranai Baba Este Bueno Decime Nadie se va a querer Encontrar a Goku ¿Eh? ¿Cómo se ve? ¡Tarán! Ese niño Realmente Salvó al mundo A cambio de eso Irá al templo mágico El primer humano Que conocerá a Kamisama El primer humano Nadie lo conoce No se ve que él sea Una persona importante Algún día Se convertirá En un dios Eso hubiera tirado Uranai Baba Aunque sea En modo chiste Después hubiera quedado ¿En dónde está Mi báculo sagrado? Goku Goku Yo traje tu báculo Acaso ¿Acaso no está? ¿Dónde está? Ahí estaba ¿A dónde se habrá ido? No está No está No está Mi báculo sagrado No está ¿Dónde está? 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 ¿Dónde lo metió Lanche? Goku ¿Es esto? Sí ¿Y para qué No está abusando Lanche? Cuando estabas peleando Con Piccolo Daimacu se te cayó En ese lugar Y entonces yo lo recogí Con este báculo sagrado Es posible Que podamos revivir Al maestro Roja Krillin Y a los demás Ahora iré al lugar De Kamisama ¿Kamisama? No voy a reclamar Sus cuerpos Y se va a la mierda Otra vez ¿Qué dijo? Que podemos revivir A todos Y habló de Kamisama O sea Kamisama es alguien ¿Viste? Es el niño Que derrotó El pecado de Takú Bien Encima con el Opening de fondo Me encanta Toda la gente Saludando ahí Vas a acordar La película De Spider-Man Bien Entonces Vamos a conocer A Kamisama Por primera vez ¿Será posible Que Goku Conozca a Kamisama? Claro Es el dios de todo Por eso Todo se sorprende Cuando dice Voy a ver a Kamisama Pero ya Nada le sorprende ¿No? No No Piccolo Junior Menos mal Odio la paz No Acabaré con el Que lo sacrificó No Mini Piccolo ¿Qué es esto? Nunca me imaginé esto No Chabón Piccolo chiquito Uy Así termina Qué buena que está Yo pensé Que ya lo iban a enfocar De grande Qué buena onda Mini Piccolo Tremendo Se convirtió En mi personaje favorito Ya está Quiero un muñeco De Mini Piccolo Tremendo Me encantó Me encantó Y este es el capítulo Que cierra Entonces lo que es Ya la saga De Piccolo Daimaku Aunque dejan Este cliffhanger Con el Mini Piccolo Hablando así Como un dondecito De tamaña estatura Pero con Nació con ropa Y todo Eso es lo raro Ah igual Piccolo Me acuerdo Que podía Que era ropa De la nada Que lo vestía Gohan ahí Con sus poderes ¿No? Así que tampoco Es tan raro Que nazca Con ropa Y ropa del mal Ahí ¿No? Bien Bueno Está bastante bien Y bueno En el capítulo Siguiente Vamos a conocer Finalmente A Kamisama Va a ser Aparición En la historia Uno de los Personajes Ahí que Más conocemos También ¿No? Mr. Popos ¿Estará Mr. Popos? O ¿Qué será? Nos contarán las historias De Mr. Popos De cómo llegó ahí Quiere Mr. Popo Y demás Así que Vamos a estar atentos El capítulo siguiente Y también De cómo es que está vivo Siendo que Piccolo de Macu Está muerto ¿No? A menos que Porque haya nacido Piccolo El otro Haya resucitado O sea No sé Ya vamos a ver Qué nos van a decir El capítulo siguiente Me encanta un montón esto Y de cómo se fue Dando las cosas ¿No? Así que el Báculo Sagrado Resultó ser Nada más y nada menos Que un ascensor Rumbo hacia El templo de Kamisama Pensé que aquí Iba a venir Todo este Entrenamiento De volar Quizás para que Goku volando Llegue hacia La Torre de Kamisama O quizás Con la excusa De no encontrar El Báculo Sagrado Bueno Tenemos la segunda opción De que Ten Shinhan liga Te voy a enseñar A volar Finalmente Finalmente no pasó Va a tener que ir Con el Báculo Sagrado Pero Pinta bien Vamos a ver Para dónde va a encarar La situación En el siguiente episodio Para cerrar Una muy buena semana De Dragon Ball Así que bueno gente Hasta acá el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo en la descripción De video Lo que es el grupo Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar Me gustan El Instagram Si quieren tirar Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver Los videos en vivo Los vamos recién En el próximo capítulo Un saludo Estos caminos de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Los más hermoso Los más hermosos Los más hermosos